Bueno, Omar Bravo, después de esta eliminatoria, lamentablemente te tocó perder, Omar. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tenés acerca de ese combate? Bueno, para empezar, darles gracias a ustedes por la entrevista y decirles que estaba peleando con otro seleccionado nacional. Él viene de ser el pesado de la selección nacional, entonces sabía yo que era una pelea exigente. Y, como todo, si no te preparas, te pasan facturas arriba del ring. Y eso fue lo que me pasó. ¿No venías al 100%? Completamente. En el segundo round se me fueron las condiciones. Me quedé sin condiciones, pero no es justificación. El muchacho tiene el suyo, él sí se preparó porque ganó y se vio bien. Bueno, yo pienso que es un buen peleador y esto es de conciencia. Si vos te preparas bien, vas a tener un resultado arriba del ring. Si no, como decía un amigo mío, la derrota es huérfana y la victoria tiene padrino. Y ese es un hecho. Hoy me tocó perder, otras veces me ha tocado ganar, pero así este deporte. Espero que el muchacho que me ganó lo represente bien a nivel internacional como seleccionado que es. Y yo sé que él es un buen peleador y puede dar resultado. Omar, bueno, el factor de tu rebelde, falta de preparación, ¿no es ya que le está llegando el tiempo a Osmar Bravo en el muchacho oficial? Bueno, los que están de fuera creo que son, bueno, ahí si no te podría decir. Puede ser que también vaya dentro de la misma situación, ¿me entiendes? La edad, con la mala preparación, implementan dos parámetros en contra de uno, ¿me entiendes? Y entonces se supone que si tengo una edad avanzada, significa que tendría que estar bien preparado para recompensar la edad que tenía, la edad que tengo, pues. Entonces, pero sí, bueno, vos sabés que ustedes saben que no es una edad propicia para estar en el deporte, ¿eh? Treinta y seis años, pero pienso que pude hacer las cosas mejor, si me viene preparado mejor. ¿Cómo ven el futuro para el primer Omar? ¿Va a seguir? ¿Va a hacer una pausa? ¿Qué ves en el futuro para vos? ¿En el futuro para vos? ¿En el futuro para vos? Bueno, sí, voy a seguir participando en la Copa Lexi. La Copa Lexi, cuando arranca la otra edición. Pienso seguir representando al departamento, donde digo yo. Y a ver qué viene. O sea, esto es lo que nos gusta a nosotros, esto es lo que elegimos. Entonces, ahí queremos, ahí vamos a tener que andar como atleta, como entrenador o como aficionado, como lo que sea, pero nosotros andamos, somos parte de la familia del boxeo y nos gusta, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!